con música en vivo y con mucha alegría las familias matagalpinas realizaron el encendido de un árbol de la vida color amarillo símbolo de las victorias de nuestro pueblo así la perla del septentrion brilla como un sol que no declina gracias a dios gracias a nuestro buen gobierno del comandante daniel que está trayendo el árbol de la vida en todas las ciudades y hoy matagalpa con mucha alegría con mucho entusiasmo estamos recibiendo el árbol de la vida que viene a embellecer nuestra ciudad el árbol representa unidad representa creación y que tantas actividades que se hacen como los movimientos deportivos arguello el movimiento guardabarranco este promotoría solidaria todo es una unidad y creo que este árbol significa todo eso para nosotros como juventud en el encendido estuvieron presentes autoridades municipales en atrel y dis norte dis sur el árbol de la vida tiene un mensaje de vida que nos llena de esperanza nos llena de fe nos llena de optimismo también una fecha especial estamos conmemorando un homenaje al comandante che Guevara y a nuestros héroes y mártires también verdad de todo nicaragua también todo esto es parte digamos de una referencia de dirección turística también en matagalpa este trabajo inicia desde el montaje elaboración con manos nicaragüenses luego de ello logramos hacer un traslado eficaz gracias al apoyo de la policía nacional el apoyo de la alcaldía de matagalpa se crearon las condiciones técnicas para soportar el árbol un árbol de 17 metros de altura y 10 metros de ancho el árbol de la vida consta de 16.000 bombillos led que permiten una iluminación en su entorno el color amarillo simboliza la alegría el sol el por venir que nos depara las buenas nuevas que vienen para matagalpa el árbol está ubicado en el sector de la punta de plancha en la salida hacia jinotega en el costado sur de la cancha salvador mendoza